¿Podemos subir en esto? ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Soy el rey del mundo! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Froston. Yo soy Chad, continuamos la aventura en esta batalla de Bikini Bottom, donde tenemos que salvar a todos de estos malévolos robots asquerosos que Plankton ha regado por todo el lugar, muchachos. Estamos en Lagú Lagún, en la laguna de no sé qué marqués, lo dicen aquí en el Spanish. Pero lo que tenemos que hacer, según nos dijo nuestro amigo Larry, el forzudo que apareció una vez, nos dijo que tenemos que dirigir unas... ¡Ay cabrón! ¡No le di a este güey! ¡Ay! Tenemos que dirigir el sol, muchachos. Ahí se puede ver, ya ven, ese rayo ahí. Tenemos que dirigirlo hacia ese cabrón que está allá, golpeándose la cabeza, viviendo la vida al carnalito, porque según él, para adelantarles un poquito de la historia... Bueno, vamos a preguntarle de una vez, ching, eso me parece... ¿Ya ven? Sí, 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 pero diles qué pasó. Bueno, no quiso decir, pero le robó a todos el protector solar, muchachos, y no vamos a permitir eso. Así es que tenemos que ir a remediar la situación. ¿Ven acá, gordito? ¡Woohoo! Ya vieron, aquí el chiste es moverse, mantenerse en movimiento. Tenemos que voltear estas cositas. No estas, estas. A ver, es que hay dos, dos, este, direcciones, a ver. Ojalá sea para el que queremos. ¡No! Está mal, demonios. Entonces, ¿qué rayos? ¿Para dónde chingas es? A ver, volteale para el otro lado, papi. Ah, sí, sí, sí. Es que también tiene que hacer, tiene que hacer más bien exactamente como te lo dicen estos cabrones. Venga, gordito, eso es todo. Ahora es en este. Y es que con esa madre le vamos a quemar su, su cabecita. O le vamos a dar en su madre. Algo tiene que pasar, mira. Bien, ¿tú sí funcionó? ¿O nada más dio una vuelta? Ah, sí, 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 sí. Y ahora este supongo que tiene que ir para acá y el de allá para allá. Eso. Todo ya lo tenemos medido, muchachos. Está planeado hasta el más mínimo movimiento que hacemos. ¡Eso! Ahora el otro, ahora el otro. Estos, este, acertijos, muchachos, son los que le dan vida a este tipo de juegos. Si no, ¿qué haríamos sin estas cosas, muchachos? Simplemente dar vuelta. Aunque estaría muy chido una onda sandbox, ¿no? O sea, que hiciera en realidad todo el chingado este mundo de Bob Esponja. Y de ahí hacer los sandbox. Ahora, ¿dónde chingados era? Pate, pate, no vi. A ver, lo mandé para allá. ¡Oh! Ahora tengo que ir hasta San Juan del Demonio. Bueno, ya están hilados, muchachos. Ya están hilados, así que ya podemos dejar eso en paz. Y poder lanzarnos tranquilamente a estos lugares. Estos güeyes son penosos, muchachos. ¡Uy! Se los tenemos que madrear. Porque nos dan muchos puntitos. ¡Ah! Aquí necesitamos a Pat. Patrick y Pat. ¿En todos? ¿Cómo haremos eso, demonios? Bueno, de hecho, no he visto ninguna paradita de camión, muchachos, donde podamos cambiar a Patrick. A ver, ¿puedo ir para allá? ¡Yee-hoo! Creo que chí, creo que chí. Ya me ahorré un rato, ¿no? Tenía que dar toda la vuelta. Perfecto. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! La señora Puff nos dijo que había niños sueltos. De hecho, solté a ese cabroncito. Estaba ahí volando. Y le salvé la vida, miren. Ya me puedes salvar a los niños con cabezazo burbuja. Pero es muy importante que tengan donde caer un chach... Mira, por ejemplo, aquí. ¡Oh, dale! ¿Sí? ¡Ahí está! Bien, todos los hemos salvado. Mira, como pueden ver ahí abajo, tenemos dos de chingue. Son chingue chamacos que están ahí en la pendeja. Ahí había uno. Ah, no, no es cierto. Era un robot. ¡Ah, sí! Ahí hay uno, el cabrón. Pues vamos, pues vamos. Que pa' luego es tarde, ¿no? ¡Oh, hijo de pinche madre! ¿Le puedo dar aquí? ¡Opa! No. Fue demasiado lindo como para ser verdad. Espérame, espérame. Que aquí había otra forma de llegar. ¡Aguanta las carnitas! ¡Aguántame, niño! ¡Agárrate bien! ¡Amachínate chingón, muchacho! Ahí viene, ahí viene, 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 viene. ¡Opa! ¡Viento salvado! ¿Por qué se aplastó todo este pedo? ¡Regresenme! O sea, si me paro mucho tiempo ahí, ¿se aplasta o qué chingados? ¡Ah, no! Es el tiempo que tiene este. Perfecto, perfecto. Venga. Venga, venga, lo tenemos medido, chingada madre. ¡Horale, perro! ¿Dónde me llevabas? Tú también, cabrón. Pinche chingadera. ¿Podemos subir en esto? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! Desde aquí puedo ver dónde está todo, los pinches calcetincitos, que me ha costado un trabajo, muchachos. Un trabajo. Mira, eso se ve sospechoso solito allá afuera, ¿eh? Solito hasta acá. Me ha costado un trabajo encontrar los chingados calcetines del chingado, Patricio, pero ya vi que si no se los entregamos todos, ese güey nos guarda las espátulas de oro y las vamos a necesitar, muchachos. ¡Ah, mira, aquí hay una! Bueno, ahorita regresamos, ahorita regresamos. Primero hay que ir a ver qué tranza con Sponge. No hay problema, muchacho, no te voy a tirar al agua. Cuenta con eso, cuenta con eso. Es una promesa que yo te hago. A ver, te va, a ver, te va. ¡Ay, güey! Había dos lugares. ¡Ah, la madre! ¡Fuego! Dragones de... ¡Ah, la madre, muchachos! Me explotó el cerebro en este momento. Ladrones, ladrones, dragones de fuego. A mí me dice que se las podía tirar, me iba a ver muy pinche gañañunfla. ¡Ah, mira! Es un controlcito de Atari, creo, esa madre. ¡Qué bonito! ¡Qué buena onda! ¿Será alguna referencia a algo, muchachos? ¡Ahí! ¡Eh! ¡Ay, no sé por qué subí, pero subí! ¡Perfecto! ¡Ah, ya vi uno! ¡Mientos! Ya vi un calcetíncillo. ¡Pillo, muchachos! Ya ven que aquí se pone asquerosa la cosa. Señor Burbuja, ¿qué tranza? ¡Hay una espátula de oro en lo alto del castillo de arena! Ok, ahorita voy, ahorita voy, usted no se preocupe, mi señor amigo, mi señor, aquí hay otra de estas, lo voy a necesitar mucho seguramente, ¿verdad? Mi señor amigo Burbuja, nos vemos, ahorita regreso. Porque el deber nos llama, porque el deber nos llama, adentro hay una espátula de oro. ¡Ah, mira! ¡Ah, se está echando airecito! Tiene calor el amigo Burbuja, qué bonito. Adentro hay una espátula de oro. Y aparte, un calcetíncito, muchachos. Vértiba. A ver, ¿para dónde es? ¡Oh, shit! ¡Se puso a llenar esta madre! ¡Oh, cabrón, no, 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 no! ¡Ay, qué tranza no me la esperaba esa! Yo andaba acá viendo tranquilo de la vida, a ver por dónde chingados iba a subir. Y de repente se llenó esta chingadera. ¡Oh, no, 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 no! ¡No me pegues, cabrón, no me pegues! ¡Uy, hijo de tu madre! A ver, a ver, a ver, atínale porque estas madres no perdonan. ¡El agua no perdona! Mira, esto es de Pat. Entonces tengo que entrar en varias ocasiones para recuperar ciertas cosas. Por ejemplo, a lo mejor... ¡Ah, la madre! Ese trae fue Girri. Aguanta, aguanta. Sí podemos, sí podemos. Eso, aguado, 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 aguado. ¡Mientos! O sea, tenemos que entrar en repetidas ocasiones, muchachos, para conseguir las diferentes cosas. ¿Acaso será así? ¿Por qué no vi cómo chingados llegar a la baraja por aquí o qué chingados? ¿Por dónde demonios es? Pues ya me fui de este lado a ver qué rayos. Porque aún así llegué justamente cuando estaba la marea arriba y no pasó nada. Así es que dije, me voy a ir por esta madre y al parecer no está llevando a algún lugar, muchachos. Digamos que eso es lo importante, ¿verdad? Aquí no están disparando pelotiuks. Tenemos que irnos con cuidado. Con cuidadito. Porque aquí hay cosas peligrosas. Averte, averte. ¡Uy, güey! Un poquito y me mata esa madre. Aguado, aguado. Es que hace ratito pasé por ahí y vi precisamente esta madre. ¡Muere! ¡Pinche chingadera! Si era por aquí, muchachos. ¿Ya vieron? Me ofusqué bien cañón. Sí, sí, sí. Sentí que se me acababa el mundo. Ya llegamos. Ya llegamos. Ahorita vamos primero. ¡Pate, pate! ¡Por esta madriola! Tenemos 25 ya, muchachos. Tenemos 25. Estamos con todo. Vamos por el calcetíncito. ¿Estás bien, muchachos? ¿Estás bien? Perfecto, chingado. Y yo para eso vivo. ¡Uop! ¡Uapa! ¡Eso! ¡Demonios! Conseguimos esta madriola. Ahora para regresarnos, cabrón. Para regresarnos, güey. ¡Ahí vamos! Adelantando el tiempo. ¡Tiempo adelantado! Hemos llegado, muchachos. Hemos llegado aquí. A ver qué chingados hay por aquí. A ver si no me caigo. Y valimos madre, muchachos. Creo que esta era la forma de llegar por el... ¡Oh! ¡Shit! ¡Mira qué buena onda! ¡Qué bueno que me volteé a ver este pedo! ¡Oh, shit! No importa. No importa. Estuvo bueno el golpe. Estuvo bueno el golpecillo, muchachos. Pero valió la pena. ¡Valió la pena! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Jaguado, jugado! ¡Eso! Hay unos calzoncillos por aquí. Que me presten. A ver si llego. A ver si no me mato, muchachos. Y ahí la cago y voy de retache, ¿va? Vientos, vientos. Perfectamente, demonios. Siento que tengo la suerte. ¿Ahorita puedo rebotar aquí? ¡Oh, sí! ¡Qué buena onda! Ahora vamos directamente a ese lugar, muchachos. Que nos está esperando. ¿Quién sabe qué raro? Es que bueno que me fui a meter ahí, ¿eh? La curiosidad nos premió esta vez, muchachos. Pero ahora, ¿qué demonios? Viajar a la cueva de la Laguna Pringosa. Pues yo viajo a ver qué onda. ¡Hola, Gary! ¿Alguna novedad? ¡Miau! ¡Ah, no manches! ¿En serio? ¡No me digas! ¡Calamardo se ha comprado un jersey nuevo! ¡Guau! ¡Qué locochón! ¡Miau! ¡Ok! ¡Perfecto! Yo me lanzo, mi buen Gary, por esa espatulilla. Aquí ya sabes que vivimos por las espatulillas. Ese Gary es muy comunicativo, ¿eh? ¡Ah, mira! Ya me querían que me fuera aquí valiendo madre. Hay muchas paradas de autobuses. Significa que voy a tener que regresar, muchachos. Para hacer las cosas de una nueva vez. Pero esta ocasión... ¡Oh! Con Pats. O con... Este... Arenita. O no sé quién demonios me den aquí. Supongo que Pat, ¿no? A ver... ¡Opa! Pasó, pasó. ¡Uy! ¡Hijo de su madre! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja! No le calcule bien, demonios. Otra vez. ¡Otra vez! ¡Ché, güey! Por no calcular, muchachos. ¡Oh! ¡Mira, mira qué hay ahí! Con esto... ¡Ah! ¡La madre! Lo vi, ¿eh? Vi sus intenciones, muchachos. Ya se bajó la marea. ¡Perfecto, perfecto! O sea, tengo que aprovechar el bug. ¡Uy, güey! Ahí está. ¡Eso, demonios! ¿Ya vieron? Aproveché cómo subía la marea, muchachos. Ahí está, ahí está. ¡Ay, cabrón! Aguado, aguado. Aguado. Aquí tengo que ir rápido, rápido. Moviéndome. Moviéndome como los grandes. ¡Moviéndome como los grandes! ¡Wow! Sentí la muerte pasar, muchachos. Mi vida pasó por mis ojos. ¡Ay, ay, ay! ¡Shit! Tengo que estar viendo que sube la marea, demonios. Tengo que estar atento con un demonio. Pero bueno, me alegra mucho haber encontrado ese calcetíncito, muchachos. Ese calcetíncillo ha salvado mi vida en este momento. Vamos, vamos. Esperamos a que baje la marea. Cambiamos el rumbo de la vida. Y nos regresamos, porque si no, nos morimos asquerosamente. ¿Para dónde? Para acá, porque de este lado es imposible, a menos que esté arenita o algo así. ¡Vayamos! ¡Vayamos! Que nos espera todo el peligro, muchachos. Verte, ver esas pinches bolitas que tranza. ¡Upa! ¡Upa! Eso, 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 eso. Venga, 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 venga. ¡Upa! ¡Nope! 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 ¡Ay, güey! ¿Y ahora? Oye, ahora. ¡Oh, ya! Venga. ¡Eso, demonios! Me encanta que los botones tiren cuevas, chingo. Me encanta, muchachos. ¡Perfecto! ¿Y ahora? Ah, la marea, la marea, va. ¡Oh, mira! ¡Bueve esponja, cavernícola! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Cómo llenaron de memes este pedo, va? Por ahí en la casa de Calamardo está Calamardo guapo. Por ahí en la casa de... Bob Esponja está el cuadrito donde su abuelita ya no quiere ser bebé y su abuelita le dice ¡Tóbala! Pues no te doy galletas, papi. Y a Patricio le doy todo, todo la vida. Pues esta está llena de memorongos, muchachos, para que disfrutemos más el juego. Esponja, cavernícola. A ver, ¿te parece ser un calcetín? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Ay, güey! Ya me pendejé. No sé si la marea está subiendo o bajando. No, mejor me espero, muchachos. Me espero, güey. Mejor me espero un ratito a ver mis zapatitos. ¡Qué bonito! Ya, ya, güey. Apúrate, apúrate. Si no, esta madre dura siete horas, cabrón. ¡Upa! ¡Y jupa! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vi que regresé! ¡Oh, diablos! Ya vi... ¡Oh! Paramos de este lado ahora, eh. Ya vi que regresé en el tiempo, muchachos. ¡Ah, no! Pues si por aquí llegué. ¡Qué imbécil! Estas madres... ¡Ah, está también Patricio! No lo había visto. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Demonios. Ya vi, ya vi. Tengo que ir hacia allá. Tengo que ir hacia allá. Se me está dando un desmadre en la cabeza, eh. Esta onda me está confundiendo. Vámonos. Ahora sí. Yo creo que... Tengo que... Investigar muy bien a fondo este pedo, muchachos. Porque está... ¡Ay, güey! Está como que muy... Como laberintoso, ¿saben? ¡Ahí está! Ya lo conseguimos, ya lo conseguimos. Pero tengo que regresar con mi chavo. Con mi chavo. Tenemos 26, muchachos. ¿Cuántas serán aquí en este pinche...? Ahí está para retachar. No, ahorita regresamos. No se preocupe. Ahorita revolvemos. Y ya vi que es compactos, porque hay muchas cosas de hielo. Y sandías también. Al inicio estaba lleno de sandías. Bien, entonces... Ok, ya salimos por aquí. ¡Oh! 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 ¡Mi Dios! Llegamos como que al puerto. ¿No? Oye, pareces zombie, muchachos. ¿Estás bien? Mira nada más. Está bien espantado el cabrón. Vírtela. ¡Don Cangrejo! ¡Qué tranza! Cuénteme. ¡Ayúdame a buscar a Patricio! Tengo una tarea con la que podría ayudarme. Bueno, está bien. Vamos a cambiar a Pats. Ya como que merece su... su momento. ¡Hola! Que no se esperaba esa, Don Cangrejo. Aquí estoy. Lo siento, chico, pero la feria está cerrada. Un robot ha tenido el descaro de adueñarse de la taquilla y es... Y lo peor, de mi dinero. Si me ayudas a deshacerme de ese canalla, te daré una gran recompensa. Déjame adivinar. Una espátula de oro. ¡Uy! Como si no tuviera 25 de esas. No, pero está bien, está bien. Por eso estamos aquí, muchachos. Me voy a poner exigente, cabrón. Aguado, aguado. A ver. Supongo que tengo que hacer algo con esto, ¿no? A ver. ¡Opa! ¡Tómala, pinche robotcito! ¡Robotcito que te adueñas de las cosas! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No fue buena idea! ¡No fue buena idea! A mí, pues ya se me abrió, se me abrió esa onda. ¡Oh, shit! Lo que acabo de hacer, demonios. ¡Discúlpenme! Yo solo quería ayudarle a Don Cangrejo. Lo siento, pero creo que prendimos la feria, mira. Estuvo mejor, ¿no creen? Mira nada más. ¡Cuidados, tritas o almejitas! ¡Ah, qué sé tú! ¡Ay, güey! Sí me pegó esa chingadera. Ahora, a ver. ¿Me subo? ¿Y qué consigo? A ver, vamos a ver qué hay abajo. No veo que hay algo, solo que... Estas madres verdes. A ver, a ver. ¿Qué tal si me estoy perdiendo de algo, muchachos? De algo importante. A ver. Vamos a bajar todo, chingues madre. A ver. No, no hay otra cosa. A ver. Aguanta, aguanta, aguanta. Hay que investigar bien. No, no hay mucho, muchachos. No hay mucho. Vámonos ya. Vámonos ya. Porque el deber nos llama. Ya hicimos lo que Don Cangrejo nos encargó. Ahora hay que ver qué rayos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos ayudar? ¡Uh! Quiero hacer eso. Quiero hacer eso. Rápido. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con yo? ¿Qué chingados? Venga. ¡Upa! Yes. Yes, 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 yes. Eso. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Gané? ¡Sí! Vientos. ¿Ya no lo puedo jugar de nuevo? Porque me dieron un calcetín. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga. Venga, chingadera, salgan. Eso. 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 Vamos a ver si lo podemos hacer perfecto. ¡Ven aquí, chingadera! Eso. ¿Lo logramos? Perfecto. Ah, bueno. Estuvo bien, estuvo bien. Ganamos un pinche calcetincito ahí. Jocosón. Qué bueno, qué bueno. Ahí está la chingadera esa. O al menos... ¡Ay, dos! ¡Oh, por Dios! Dios de mi vida. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho conmigo? Aguado. Aguado. Porque esto se nos complica en un chingo. ¿Qué pasó, señora? Anda muy relax, ¿no? Aguado. Con permiso. Aquí hay muchos malandros. Aquí debe haber una clonadora, ¿no? Supongo que sí. Mientras... ¡Oh! ¿Qué es eso? Las tazas locas, muchachos. ¿Por qué todos los chingados juegos son locos, muchachos? Digan. El ratón loco, las tazas locas, el dragón loco. Ese lo acabo de inventar. El canguro loco también. También seguramente lo acabo de inventar. Es que muchas cosas he escuchado que se llaman locas, muchachos. La oruga loca también. Esa sí existe, chinga. Esa venía a la feria. A ver. ¿Qué hora? ¿Para dónde? Niño, dime algo. Y me ignoró. Visto, cabrón. Venga, venga. Bueno, ahí pedo. ¡Otro jueguito! Qué buena onda, qué buena onda. Aguanten, aguanten. Díganme cómo se juega. Bob Esponja necesita el poder de la bola burbuja para jugar al esquibol. ¡Ah! Shedó otra vez la bola burbuja. Chingadame. Pero no la tengo. ¿Dónde la consigo? ¿Qué carajos? A mí avísenme, por favor, ¿no? Seguramente. Seguramente ya tengo que hacer un chingo de cosas, ¿no? Mira, paletas de almeja. Han de saber de la chistosa esas madres. ¡Venga! ¿Estos son bolos? A ver. ¡Uah! A ver. Vértebra. Según pensé que eran como bolos. ¿Me puedo subir? Ah, sí, mira. ¡Yuh! Ah, ya sé, ya sé. Ahora entiendo, ahora entiendo. Aguanta, aguanta, aguanta. Seguramente tú me tienes que dar un calcetíncillo, ¿no? Eso. ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡No te bajes de ahí! ¡No te tienes que salir de ese pinche lugar! ¡Bogado! ¡Y, shit! Maldita sea, ¿no? Esto va a estar imposible, muchachos. Yo creo que se tendría que regresar. ¡Vérate, perro, chingo! Tendría que regresar después. ¡Uy, güey! Este se llama la plataforma loca, muchachos. ¡Ay, güey! Hay un chingo de cosas. Oye, ¿está bonita la feria antes de que se la madrearan? ¿No? Ahí. ¡Uy! ¿A poco tengo que subirme ahí? ¡Ah, qué bonito! ¿Cuántos pinches juegos y yo sin tiempo, muchachos? ¡Chinga! ¡Qué bonito, qué bonito! Vamos a darle. Vamos a darle a los jueguitos. ¿Qué pasó? Venga, me rifo. ¡Yee! ¡Sáquense, perros! También, tú también. ¿Dónde estás? ¡Aguado! ¡Con permiso! ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Qué gané? ¿Qué gané? ¡Díganme! ¿Gané mi libertad o qué chingas? ¿Si no me encerraban aquí o qué cara? ¡Ah, no! ¡No me dieron nada, purkus! ¡No me dieron absolutamente ni madres! ¡No! ¡Eso me va a regresar, verdad! Tengo que ir a conseguir esas madres, lo más seguro. ¡Ship it a ship! ¡Ship it a ship, muchachos! ¡Es que! A ver, voy a tratar de agarrar esa madre, muchachos. Esa, esa... ¿Cómo se llama esta cosa? Esa espátula de oro. A ver qué tranza. Aquí seguramente es el final, ¿no? ¡Ah, no! ¡Es el comienzo! ¡Uh! ¡Qué hora onda! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, quítense! ¡Quítense ustedes! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Shit! Quería pasar por un lado, pero no me fallo. ¡Oh! ¡Wei! ¡Me voy a morir aquí! ¡Ah, shit! ¡Oh! ¡Está muy accidentado este pedo! Aguado, aguado, Patricio. Llévalo tranquilo. Llévalo tranquilo, que ya no tienes casi calzoncitos. ¡Eso! Vi arriba esa... ¡Oh! Ahí vi otra cosa. ¡Ví otra cosa! ¡Sí que sí! ¡Eso! ¡Dos monios! ¿Cuántos llevamos? En este capítulo, ¿cuántos llevamos? ¡Siete de once! Nada más nos faltan cuatro, muchachos. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Yo quiero abrir eso! ¡Parezco ahora sí! ¡Parezco en feria! ¡Estoy viendo todo bien bonito! ¡Mientos! ¡Yo quiero saltar! ¡Quiero saltar! ¿A dónde me vas a llevar, muchachos? ¿A dónde me vas a llevar? ¡Ah, cabrón! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Opa! ¡Perfecto! Aquí era digno de un calcetincito y yo nada más decía, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Así bajo? ¡Ah! ¡Esta es para Bob Esponja! A ver, abajo está... Sí, a Wilfs, a Wilfs. Ahí hay una parada del camión. ¿Dónde está una parada del camión? ¡Dime, amigo! ¿Dónde está una parada del camión? ¡La necesito! Con extrema urgencia. ¡Chinga! ¿Dónde andaba? Es que aquí es un... Es un bungee jump para Bob Esponja, muchachos. Vertebra. ¿Dónde estaba esa madre? ¡Oh, oh! Creo que estaba hasta el inicio. ¡Demonios! Pues ni modo, voy a tener que viajar para acá. Sí, parezco, les digo, parezco en feria, muchachos. Me encanta estar ahí viendo jueguito tras jueguito. ¡Chinga, madre! Pues para eso son... ¡Aquí está! ¡Mira! Para el camión. Yo creo que consegui... ¡Oh, pendejo! Me andaba matando. Yo conseguimos esa espatulilla. Y aquí vamos a dejar este porque creo que tampoco tiene jefe esta madre, muchachos. No me crean mucho, pero no. Al parecer no tiene jefe. Y ya después de conseguir esta madre, vamos con este... Con Patricio y nos aventamos de ahí del... Pues la parte final. A lo mejor ya de ahí se acaba el chingado nivel, ¿no? Supongo que sí. ¡Vámonos! ¿Dónde está? A vértebra. ¡Oh! Eso. ¡Yuhuu! Ahí está, muchachos. ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Esto de tener resorte súper resistente. Es un parísimo. ¡Oh! No pude romper a nadie. Es que ahí está. ¡Yeah! ¡Perfecto! Ya tenemos 26 de esas madres, ¿no? ¡27! ¡A la madre! Ya no sé contar, muchachos. Y ahora nos bajemos. Y les digo, nos vamos con Pat, ¿no? Nos lanzamos con Patric. ¿Dónde estaba la parada del camión? ¡Qué güey! Se me va todo el pedo, muchachos. Bien pinche feo. No, para acá no. Para acá no. Era para acá. Sí, sí, sí. Para donde estaba esa madre. Y vamos a ver a dónde nos manda. Si es necesario, pues continuamos. Y si no, pues ya. Ya dejamos ahí el videíto. Y a lo que nos truje chencha, ¿verdad? Vámonos, Pat. Digo, sí. Sí, sí, Pat. Pat. Tengo que hacer muchas cosas. Fuera de cámara, muchachos. Voy a lograr todas las cosas que se logren en este nivel. Porque quieran que no. O sea, sí es bastante tiempito aquí. Por eso hacen los juegos, muchachos. Para que los juegues una y otra y otra vez, ¿no? Así que vamos a ver a dónde nos dio. Espérate, espérate. Déjame ver qué nos dice. Para ir a la playa en la una. Ah, ¿ya vieron? Es para regresar a la playa. Es para regresar. Vamos a regresar, muchachos. Y ahorita vamos a ver qué transamos. Ahí va. ¡Yeebu! ¡Ahí está! Y ahora exactamente es lo que tenemos que hacer. Voltearle esa madre al chingado este cabrón. Espérame, vamos a cambiar de personaje. Porque ya nada más queda este güey. Para quemarle ahí su bisne al güey. Porque se robó todo la crema protectora de sol. ¿Es este? ¿Es este acaso? Ok, creo que sí, creo que sí, creo que sí. ¡Órale, perro! ¡Quemes, explote asquerosamente! ¡Como la rata sucia que eres! Y ahora el pedo es llegar hasta allá. A ver. ¡Oh, shit! ¡Me sacó de pedo! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Uy, me regresó al principio! A ver. A ver. ¡Enhorabuena, Bob Esponja! ¡Eres el rey de la playa! ¡Toma! Aquí tienes una espátula de oro. ¡Ah, gracias, Larry! ¡Cómo sabías que eso es mi sueño hecho realidad! ¡Chinga! Y ahí está, muchachos. Hemos conseguido pasar la misión principal. Y ahora nos toca resolver todo el desmadre alterno de esta onda. Las misioncillas alternas. Vaya, muchachos. Pero eso ya no lo veremos. Para el próximo capítulo veremos un nuevo lugar. Una nueva ondita. Así que, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo, aunque sea lo más mínimo, les gustó. Yo los veré mañana con otro videíto. Y en unos días continuamos esta historia, esta batalla, muchachos. Esta batalla silenciosa aquí en Fondo de Bikini, muchachos. Nos veremos. Yo soy Chad, cuídense mucho. Gracias por ver. Bye.